Quiero pedirle a Renzo algo que vi recién y que no lo puedo creer, supongo que fue Pastel. ¿La prolijidad? Ah, yo no lo vi, lo vi a Javi que mandó un... Supongo que fue Pastel el productor de la promo de... La promo de Redespierto es... ¿La podemos ver? A ver, yo no la vi. Es muy loca para TN. A ver, ¿podemos verla? Y si está al aire es porque alguien la probó, alguien puso un sello. Sí, 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 fue el equipo de Pastel supongo que habrá hecho esta promo de Redespierto. No la vi. Yo no sé. O sea, ya lo estás prendiendo fuego, lo estás haciendo responsable de Pastel. A ver, vamos a ver. ¿Quién fue? Pero, a ver... A ver... Redespiertos, verano en TN. Redespiertos, verano en TN. ¿Por qué con fotos de...? Escucha, escucha. En TN, verano redespiertos. Redespiertos, verano en TN. En TN, verano redespiertos. Pará, esto sale al aire en TN. Pará, esto es una joda, ¿no? Esto sale al aire en TN. Es una joda, de verdad, yo te juro que no la había visto. Yo tampoco. Es como la de Ever Ludueña. Pará. Sí. Amo... No, no, por favor, no, por lo menos que la reemplace de una foto más actual. La foto, pará, podemos ponerla de nuevo. La foto de ustedes dos. Mirá. Y la voz, la voz del locutor. No, no, eso es excelente. Es como el... Esperá, porque es una... ¿Cuál era el...? El micro. Claro. Rosario, Mar del Plata. No, Rosario no decía... Buenos Aires, Mar del Plata, ¿no era? Buenos Aires, Mar del Plata. No, tampoco era el cóndor. Sí, bueno. Bueno, está bien. Pero pará, vamos. Ahora van a tener que mandar unos pasajes, mínimo. No, pero pará, escuchá. Escucha. Porque lo escuché y mira. No, es terrible, ¿eh? Redespiertos, verano en TN. Es la cara, Guido. Redespiertos, verano en TN. Mal. Esperá, escuchá. En TN, verano redespiertos. Redespiertos, verano en TN. En TN, verano. Estamos arruinados en esta foto, chico. Y la proban también. Es fiel, es fiel a este momento. Sí, después pásamela, Renzo. Así la subimos. No, por favor. Sí, está muy bien. La tenemos que subir. Por eso. Es muy bueno, me encantó. Muy original, la verdad, que se le ocurrió. Un aplauso para el locutor. Muy bueno. Ahora, después de esto no nos manden mail. No, después de esto no. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. No, maravilloso, maravilloso. Realmente cuando hay alguna artística, ya sea en radio o en tele, está aprobado por alguien, ¿no? Sí, sí. Un coordinador, un productor, alguien. Sí, nosotros, yo me enteré por Javi que acá me mandaron. No, te juro que no pensé que era esto. Ahora el peor. Sí, el del micro. El peor cliente. Escucha, esto es un homenaje a esto. Escucha, Franco. A ver. Estamos con la promo, perdón. Sí. Bueno, a verlo, Daniel. Estamos muy tentados. ¡Cuatro, vamos! Buenos Aires, el cóndor marco. Martel, el cóndor, Buenos Aires. Buenos Aires, el cóndor Martel Plata. Martel Plata, el cóndor Martel Plata. Es hermoso, es hermoso. Pero para, para, baila y baila. Lo que tenemos que hacer es bailar, Daniel. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es bailar, Daniel. Baila, Daniel. Baila, Daniel. Escuchame una cosa, negro. Tenemos que, con el micrófono de mano, mañana nos traemos unas camisas floradas. Para que eres micrófono de mano. Y nos vamos al croma y hacemos. Decir que tiene su noma. Verano, entre, en. No puedo creer que se inspiraron en esta publicidad. ¿Es una publicidad esto que estamos mostrando? No, no, el croma. El croma tengo que hacerlo. Vení, Guidi. O sea, me hizo una publicidad, Guido, de eso. Sí, sí, es una publicidad de... Que la estamos pasando 200 veces. Bueno. Sí, bueno. No pasa nada. Uy, perfecto. Vamos. Entonces, para, ponelo la nuestra, así repasamos la letra. Claro, primero ponelo la de... Primero... Entonces es... Ahora, primero, la promo respiro. Ahora la promo respiro. Mirá, mirá cómo baila, mirá. El cóndor Marte, el Plata. Verde, el cóndor Buenos Aires. Decime que no fue cierto. Verano, gente, N. Marte, el Plata. El cóndor Buenos Aires. Buenos Aires. No, pero ponemos el croma verde, verde. No, 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 no. Bueno, azul. Si puede ser azul o si no, verde. Sí, si la pueden meter en el azul, va a quedar... Perfecta. La promo perfecta. Estamos comprometiendo mucho a nuestro director. No lo puedo creer. Pará, pará. Si querés hacerla bien, vamos a hacerla bien, bien. Pará. Verá, pongamos la original mientras Renzo. ¿Podemos poner la otra? ¿Sabes que no los traje hoy? Si salís de noche, negro. Ah, pero te vas a decir. Vamos, negro. Bueno, ¿están listos? Redespiertos, verano en TN. No están bien, saben que no están bien, ¿no? Tenemos que ir la nuestra. Buenos Aires, el cóndor mantelplata. Aquí vos, por Dios. Poné la nuestra, quiero escuchar nuestra letra. A ver, escuchá la letra. Verano en TN. Redespiertos, verano en TN. En TN. Verano redespiertos. Perfecto. Redespiertos, verano en TN. En TN, verano en TN. ¿Cómo era primero? Redespiertos, verano en TN. En TN, verano redespiertos. Verano redespiertos. Listo, muy bien. Vamos. Redespiertos, verano en TN. En TN, verano redespiertos. Redespiertos, verano en TN. En TN, verano redespiertos. En un momento agarra con las dos manos despiertos. Verano en TN. Chicos, no van a echar a todos. En TN, verano redespiertos. Bueno, es un placer, ¿eh? No lo puedo creer. Bueno, ahora sí, chao. Ahora, tenemos a Azul, tenemos a Azul, tenemos a Azul, tenemos a Azul. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos de vuelta. Vamos, ¿eh? Claro cerrado, vamos. Vamos, vamos. Redespiertos, verano en TN. En TN, verano redespiertos. Redespiertos, verano en TN. En TN, verano redespiertos. Redespiertos, verano en TN. En TN, verano redespiertos. Marta el Plata, el Condor de Buenos Aires. Redespiertos, verano. No, 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 no puedo creer. ¿Por qué eligieron esas fotos? Verano en TN. En TN, verano redespiertos. Redespiertos, verano en TN. No, es la mejor promo de TN de toda la vida. Viste, veni, L, ¿viste la promo? No la puedo creer. ¿Cómo la armó Ricardo Martí? Bueno, hicimos esta promo y preparamos. Le mandamos un abrazo. ¡Ah! Ay, Dios mío, qué manera de reír. Le mandamos un abrazo. Bueno, L, ¿cómo se va? Hola. ¿Todo bien? Hola, Frankito. ¿Te voy a saludar? ¿Te voy a saludar? Me vinieron a saludar los chicos ya. Por eso. Ay, no sabes lo que fue esta promo. Ay, necesito cortar esto y subirlo a la red. Ya me olvidé. Ahora cuando... Sí salió al aire, claro. Cuando esté en Tene Central y venga la tanda y apalizca la promo de verano, Tene, no me voy a poder recuperar, ¿entendés que no me voy a poder recuperar? Ay, Dios mío. Imagínate... ¿Esto en qué horario salió? ¿O solamente salió de noche? Imagínate... Si es de la tarde con Tene de noche, entra, no entra Tene de noche. Pero está saliendo ahora. ¿Y con las imágenes esas de ustedes? Con esas... No, no, no. Es la misma imagen que tenemos de cuando... ¿En serio? La que está saliendo al aire es la de los cuadraditos. Claro. Claro. ¿Pero viste cómo están en los cuadraditos? Sí, claro. Son otros chicos. Mirá, ¿quieres verlo una vez más? A ver, ¿quieres verlo una vez más? Mirá. No lo puedo creer. Es que es la que aparece en Flombo. Es la que aparece en Flombo. Este día dormimos dos horas, Guido. Tene, verano re despiertos. Re despiertos, verano en Tene. En Tene, verano re despiertos. Me lo imagino a Pastel editando y riéndose. Sí, mirá. Voy a salir una broma espectacular. Listo, se imprime. Enviado. Y ahora está en la casa, mirando. Por ahí Pastel lo que dijo. Voy a hacer una broma que seguro no pasa. Alguno la va a frenar. No, nadie. Sigue, dale. Siga, siga. Siga, siga. No puedo creer.